Hola a todo el mundo, en este video les traigo un tutorial de cómo cambiar los reflejos de lentes o gafas, como quiera que se llame en su país, en Adobe Photoshow. Abrimos el Adobe Photoshow. Abrimos cualquier foto con la combinación de teclas Control-Log. En esta foto la mujer trae lentes, así que nos va a servir. Ahora abrimos la que vamos a usar como reflejo. En este caso yo voy a usar esta de los Minions. Le damos doble clic al fondo para convertirlo en una capa. Muy bien, lo primero que debemos hacer es duplicar la capa. Para hacer esto usamos la combinación de teclas Control-Alt-Flecha-Arriba. Ahora con la herramienta Selección Rápida bajamos el fondo de los lentes en la primera capa, o sea en la capa de arriba, y con la tecla Suprimir bajamos el fondo. Ahora ocultamos la capa de abajo para trabajar un poco mejor. Cambiamos a la otra imagen y con la herramienta Selección seleccionamos la imagen. Con la combinación de teclas Control-C la copiamos y Control-V para pegarla. Ahora tomamos la capa donde se encuentra la nueva imagen y la colocamos en medio de las otras dos capas y la ajustamos hasta lograr el efecto deseado. Ahora damos clic aquí para que la imagen de abajo sea visible. Y nos vamos a las opciones de fusión de la imagen del centro. Aquí le bajamos la opacidad hasta que tome el efecto que queremos a nuestro gusto. Y como pueden ver ya va cogiendo el efecto de que los niños están reflejados en los dientes. Aquí les dejo otro ejemplo que he hecho con otra imagen usando el mismo proceso. Si es primera vez que se pasan por mi canal no olviden darle like a mis videos y suscribirse. Muy bien, adiós y hasta el nuevo capitulo de esta miniserie de los poderes del Photoshop.